Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 60X Que onda amigos de Youtube, soy Slayer 60 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de asesina volcánica Vamos a desbloquear la nueva skin compleja tectónica de la manera más fácil y rápida Así es, esta nueva skin que es completamente gratis, este es el mejor tutorial para tenerla Ahora, lo primero que tenemos que hacer es irnos a una PC, esto tiene que ser en PC sí o sí Cuando estamos ya en una PC, en una computadora, nos aparece este mensaje, nos vamos a la tienda de objetos Y como vemos está el paquete de misiones de asesina volcánica Aquí le damos en comprar, aunque en realidad nos está costando 0 pesos, así que no hay mayor problema Y una vez que le dimos, ahí ya nos desbloquea el pack de asesina volcánica Y ahora sí los desafíos los podemos hacer en cualquier consola o también en PC Una vez hecho esto, ya nos da el primer desafío Desafío número 1, prende fuego a estructuras, un total de 100 Muchachos, no se compliquen, vayan a esta ubicación que les estoy mostrando Ya que aquí vamos a encontrar una buena cantidad de luciérnagas Las luciérnagas nos van a ayudar, puede ser en una sola partida o en distintas partidas, no se preocupen Y mi recomendación es obviamente caer en esta zona y hay distintos métodos El primero podría ser que ustedes mismos empiecen aquí a lutear Y empiecen a hacer sus propias estructuras, este es digamos el método seguro Como vemos aquí es una pequeña estructura, le aventamos lo que serían las luciérnagas Y como vemos empieza ahora sí a contarnos el desafío La cuestión es que es un total de 100 de estructuras, así que iríamos un poquito lento Así que mi recomendación más bien es seguir agarrando lo que serían las luciérnagas Que están alrededor de toda esta zona Y vámonos una vez que ya tenemos una buena cantidad A la zona de campamento cariñoso muchachos, que está ahí al ladito Ahora, si nosotros aventamos sobre todo lo que son estas luciérnagas A las estructuras de las casas principales Podemos encender una buena cantidad Yo lo hice en una sola partida, pero les repito Puede ser en una sola partida o en distintas El hecho es simplemente traer aquí unas luciérnagas y empezarlas a aventar A las distintas estructuras Sobre todo recomiendo las casas que son algo grandes Y como la mayoría aquí son de madera Pues empiezan a incendiar bastante rápido Y bueno, un total de luciérnagas Que empecemos a aventar por ahí Nos va a dar el total de 100 de estructuras Y listo, así completamos el desafío Una vez que completamos este desafío Nos va a desbloquear lo que sería la mochila magmática Derrocha un estilo ardiente Una vez que lo completamos Nos empieza a desbloquear esto muy fácil y rápido Recuerda seguirme en mi canal de Twitch TV Disley Resenta Esto fue mostrado previamente en stream en mi canal Desafío número 2 Sobrevive a fases de la tormenta Un total de 50 Ahora muchachos El método más rápido para realizar este desafío Va a tardar a lo mejor un par de minutos Incluso tal vez un par de horas Pero este es el método más rápido Métanse una partida como lo están viendo Ni siquiera tienen que hacer gran cosa Simplemente en el momento que el autobús ya lo suelta Yo me dejé en el autobús ahí al final Y nos va a estar contando una fase de la tormenta Cuando directamente como vemos Se termina el contador El primer contador sobre todo En donde ya entra la tormenta De hecho coincide Si ustedes dejan el control Coincide cuando abre las alas Y ahí como vemos Ya me desbloqueó Obviamente esto lo hizo un total de 50 veces Simplemente Sálganse de la partida Y vuelvan a entrar Si lo quieren hacer muy fácil y rápido Y literal van a estar farmeando este desafío Nos da la vertiente volcánica Que es el envoltorio Y aquí como era el último desafío que realicé Pues ya me dio el traje Que es compleja tectónica Que este traje nos lo dan Cuando completamos los 3 desafíos Que están en esta guía Muy fácil y rápido Desafío número 3 Inflige daño a oponentes Un total de 2100 de daño Ahora este desafío No tiene mayor explicación Pueden hacerlo convencionalmente jugando O bien si están enfocados Y quieren hacerlo muy fácil y rápido Mi recomendación Es caer en caverna de control Ya que en caverna de control Tanto la OI Como también el jefe Gunner Que está por aquí Nos va a estar contando Para este desafío Así que lo que yo hice Simplemente me fui aquí A caverna de control Y fui a realizar daño Sin mayor preocupación También si ustedes Simplemente juegan Fortnite Tanto temprano Van a desbloquear este desafío Pero de esta manera Es la manera más fácil Más rápida Si directamente les interesan Los desafíos Tanto como a mí Aquí como vemos Estoy haciendo una muy buena Cantidad de daño A Gunner Como debe de ser Y nos está contando Tanto a los enemigos De la OI Como Gunner Nos va a contar Y obviamente también Si se atraviesa Algún enemigo Medio recluta También lo pueden aprovechar Muchachos Puede ser en una sola partida O en distintas partidas No se preocupen Es muy muy sencillo Y una vez que lo completamos Nos desbloquea La herramienta de recolección Callejeo sulfúrico Bastante buena El camino hacia La popularidad Parte del conjunto Asesina volcánica Así que muchachos Esta fue la guía De desafíos Misiones de asesina volcánica Que nos desbloquea La nueva skin Así como todo su conjunto Mochileo Y el pico De compleja tectónica Tienen completamente gratis Recuerden que tienen Que desbloquearlos La primera fase Súper importante Únicamente en PC Si están en una PC Directamente desbloquean Los desafíos Y luego ya los pueden hacer En cualquier consola Una vez que están desbloqueados Simplemente los tienen que comprar En recomillas Porque son completamente gratis Recuerden que todos los desafíos Se suben aquí al canal Antes que nadie Soy Desley Resenta Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias